Bienvenidos al Blog del Chato, la historia de mi vida capítulo 4. Habían pasado ya casi 3 años desde que llegamos al este de Los Ángeles, en los apartamentos de Strava Courts, y 8 desde que empezó esta pesadilla, yo ya debería haberme acostumbrado, pero pues llevaba toda mi niñez recibiendo el mismo trato, el mismo trato inhumano. Yo estaba por cumplir los 13 años y cursaba el sexto año de primaria. En la escuela pues iba bien, realmente iba bien, aunque las tareas, pues eso sí, no tenían gran cosa que ver, o más bien no importaban mucho, porque nadie me la revisaba. Nadie me la revisaba, si hacía la tarea bien, si no también las calificaciones. Yo recuerdo que sí, mis calificaciones eran buenas, eran buenas, pero igual, si eran buenas o malas, pasaba desapercibido, estaba igual, y mis hermanas, por cierto, mis hermanas también, pasaba exactamente lo mismo. Imagínense mi apariencia, un niño de 13 años, todo desnutrido por no comer, no comer a mis horas, por tener que andar comiendo a escondidas, o cuando al personaje se le antojaba, bendita escuela, que pues ahí teníamos desayuno y comida, de lunes a viernes, bueno, y siempre y cuando no estuviesen los castigados, porque como les comenté anteriormente, algunos de los castigos eran no ir a la escuela, y pues no ir a la escuela, significaba no comer. Imagínense también las vacaciones, las vacaciones, pues no eran buenas, porque pues no, no había dónde comer, como les repito, pues en la casa sí comía, pero tenía que ser escondidas. En ese tiempo, los castigos y golpistas, pues continuaban, la única diferencia era que yo pues ya estaba creciendo, y pues ya, ya como medio me empezaba a defender, pero pues este personaje, pues obviamente era, era, era mucho más fuerte que yo, y pues siempre terminaba doblegándome, y por lo tanto, pues se burlaba, se burlaba cada vez que yo intentaba hacer eso, y pues mi coraje y resentimiento crecian, crecian más y más hacia él. Como comentario, les quiero hacer saber, que algunas veces, estuvimos mi hermana Christy y mi hermana Nena, al mismo tiempo castigados en el closet. No era común que estuviésemos los tres, pero en algunas ocasiones así fue. La primera vez que recuerdo, primero estábamos mi hermana Nena y yo, en el closet, y de repente este personaje mete a mi hermana Christy, por cierto, venía llorando, lloraba, lloraba, y pues ya le cierra y todo, y ya estamos los tres solos, y llorando, dice, ¿por qué nos haces tú mi papá? ¿por qué me hace esto mi papá? Dice las dos cosas, yo creo, y entonces yo le comento, le digo, le digo, cállate, no digas esto, no lo llames así, él no es tu papá, él no es nuestro padre. Nuestro padre está en Juárez, y pues le tuve que explicar, ¿verdad?, que era Juárez y todo eso, porque pues su ciudad Juárez, su ciudad Juárez está dentro de una ciudad de México, y bueno, ahí le comenté un poco de la historia a mi hermana Christy, luego pasaron bastantes años, y Christy me comentó que desde ese momento en que yo le dije eso, pues comprendió muchas cosas, comprendió muchas cosas y todo estaba más claro para ella, tenía más sentido, porque hasta ese momento ella pensaba que este personaje era su padre, y pues ahí los tres platicábamos y teníamos ese sueño que un día todo esto se iba a acabar, íbamos a salir de la prisión, ¿cómo íbamos a salir de la prisión?, pues con el personaje ya no estando presente, ¿verdad?, y platicábamos, hacíamos correr nuestra imaginación, ¿de qué manera sería que ya no iba a estar con nosotros? Tengo el consuelo de que mis hermanas tenían mejor apariencia que yo, me comentan que ellas, por lo menos sí, sí tenían ropa decente, igual los zapatos, y pues nadie, nadie, este personaje jamás las rapó, ni las trasquiló, así que pues menos mal, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y dónde estaba mi madre todo este tiempo?, que pasaban estos abusos, pues mi madre estaba, estaba en su cuarto, ya sea dormida o nomás acostada, este, deprimida, queremos pensar, o quiero pensar, que, que mi madre sufría de una depresión, depresión crónica, prefiero pensar eso, en vez de que no les importaba, no les importábamos, este, para nada, y, 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 por eso, no nos defendían, prefiero pensar eso, aunque también cabe que mencionar, que, que mi madre sí, en efecto, sí nos defendió en algunas ocasiones, o trató de hacerlo, pero, pues, realmente fueron, fueron muy pocas, quiero pensar que fueron más de los, de, de las que yo me di cuenta, ¿verdad?, ustedes se preguntarán, ¿quién, quién cuidaba, a mis hermanos pequeños, y, si, si, si mi madre, pues, siempre estaba, encerrada, en su cuarto, deprimida, ¿quién lo hacía entonces?, pues, lo hacíamos, mi hermana, nena y yo, claro, siempre y cuando no estuviesen los castigados, ¿verdad?, depende del, del turno, ¿verdad?, si, si los dos están los castigados, pues, ninguno, pero, ah, casi nunca estamos castigados, los dos al mismo tiempo, ah, por lo mismo, para que, uno de nosotros, estuvieron a cargo de, 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 algunos de mis hermanos, o, o, de varios, como cosa del destino, nuestras oraciones, fueron, escuchadas, un buen día, mi madre, y mis hermanos pequeños, y el personaje, tuvieron que salir, y tomaron, un autobús, bendito autobús, en ese autobús, viajaba, una prima, de mi madre, la reconoció, por cierto, su nombre, Julieta, la prima, Julieta, la prima, Julieta, reconoce a mi madre, le llaman por su nombre, y, pues, mi madre, pues, me imagino yo, que toda, desconcentrada, toda sacada de onda, ¿verdad?, este, pues, la, 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 regresa el saludo, y, la, yo, pues, eso, solamente me lo puedo imaginar, como estuvo, ¿verdad?, yo me imagino que, que, que Julieta le dijo, ¡Carmen! y, mi madre, pues, no la reconoció, porque, pues, habían pasado ocho años, Julieta estaba pequeñita, y, pues, mucha gente, bueno, de hecho, de ocho años, no, 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 definitivamente, no la reconoció, pero, la cosa es, de que, mi madre, había, cuidado, a esa prima, de niña, y, pues, pues, empezaron a platicar un poco, después de haberse, saludado, y, 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 quiero pensar, no, no, no quiero pensar, yo me imagino, me imagino que, que el autobús venía, venía casi lleno, y, estaban separados, el personaje, mi madre, el personaje, por un lado, estaba con algunos de mis hermanos, y mi madre, pues, a algunos asientos, retirado, a, con, otros de mis hermanitos, y, de esa manera, pues, pudieron, intercambiar información, de lo cual, mi madre, le dio, nuestra dirección, que era lo más importante, después de llegar a casa, en la primera oportunidad, mi madre, mi madre, me comentó, a esto, el personaje, pues, no estaba, había salido, a la tienda, X, no estaba, y, mi madre, me comentó, eh, con cierta alegría, en su rostro, y, pues, a tus ojos, recuerdo, me comentó, lo sucedido, y, desde ese momento, momento, yo, yo, ya empecé a ver, a sentir, luz, al final del túnel, por cierto, que, que los castigos, y las palizas, a partir de ese día, desmenuyeron un poco, pero, yo, la raya, ni la sentía, porque, yo, yo, dentro de mí, sabía, que, ya se acercaba, la salida, de esa prisión, yo, ya, ya presentía, ya sentía, que, la sentencia, se, acababa, por otra parte, la prima, Julieta, se comunica, con mi tío, Javier, con mi tío, Javier, el tío, que, que había sido deportado, el tío, el, el, el que me, me contaba cuentos, del, el que me quería, el que todavía, recordaba, se comunica, con el tío, Javier, que, que, que vivía, realmente, muy cercas, yo, le calculo, unas cinco, seis millas, de donde, vivíamos nosotros, y, y le comenta, le comenta, acerca del encuentro, le comenta, que, 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 había encontrado, a la hermana, perdida, ah, por cierto, si recuerda, que, eh, Javier, pues, hermano de mi, de mi madre, si, bueno, este, y, y, pues, pasaron, que pasó, que pasó, pasaron, no creo que hayan pasado, más de tres días, se aparece, mi tío, Javier, por fin, teníamos visita, mi tío, Javier, tenía aproximadamente, 23 años, y, pues, ya se había casado, con, mi tía, María, y, ese día, pues, tocan la puerta, no recuerdo, quién, quién la, la abrió, me imagino que el personaje, pero, todos estábamos en casa, mi madre, pues, arriba, como siempre, pero, yo creo que ya estaba el tanto, ya estaba sumándose en la, la ventana, quizás, no sé, pero resulta que, a, 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 a los, pocos segundos, oigo que baja mi madre, y, por cierto, le noté, una, una, una gran sonrisa, también, un, también, un, también una cierta inquietud, pues, eran, a, normal, natural, pero, esa sonrisa que, por primera vez, le di a mi madre, yo estaba, en, en la cocina, y, todos, estaban lavando trastes, ah, entran, eh, el personaje, pues, muy cínicamente, no sé, que otra palabra usar, yo creo que esa es la correcta, ¿verdad? Muy cínicamente, este, ah, pues, saluda, a mi tío Javier, a, a mi tía María, empiezan a platicar, como si nada, o, malo, nada mal, como si nada malo, hubiese pasado, en todo, este tiempo, yo, pues, luego me acerco, mi tío Javier, me dice, ah, tú eres Lalo, y, pues, yo, con cierta timidez, con cierta, hasta vergüenza, yo creo, no sé por qué, sentía vergüenza, quizás, por nuestra situación, en la que nos encontrábamos, ah, en estos casos, se podría llamar, vergüenza ajena, porque, pues, no era nuestra culpa, bueno, total, no, era, eran, eran emociones encontradas, a lo mejor, podría hacerla, lo correcto, total, de que, pues, el personaje, me pide que haga café, verdad, pues, de hecho, yo era el encargado, de hacer café, cuando, las pocas veces, las pocas veces, que habíamos tenido visita, y, pues, yo, hice el café para todos, con el mayor gusto, durante esa visita, pues, parecíamos, la familia, feliz, todo armonioso, ningún castigo, ninguna llamada de atención, todo, aparentaba, estar, en perfecto, orden divino, pero, cuando la visita, se fue, pues, todo, regresó, a la normalidad, de aquel entonces, a la triste realidad, pero, pues, ya no era tan triste, porque, pues, ya, ya, yo, ya sabía, pues, que ya, ya, ya se estaban abriendo, las puertas, yo, ya miraba las puertas, de esa prisión, ya las miraba, que se abrían, y yo, listo, para salir, de nuevo, pues, los castigos, seguían, y las golpizas, pero, ya, 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 menos todavía, porque bajaron, cuando, el encuentro de Julieta, y, pues, ahora, ya bajaron, un poco más todavía, pues, que bien, pero, igual, para mí, estaba bien, yo, ya no sentía nada, realmente, yo no más, pensaba, 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 la siguiente vez, que iba a regresar, Javier, mi tío Javier, y mi tía María, lo cual fue, creo que sí, fue el siguiente día, que ya empezaron a, a visitarnos, casi, a diario, por cierto, que el día siguiente, nos visitó, a mi tío José, igual hermano, de mi madre, menor que Javier, y, pues, ya, pues, ya eran dos tíos, y, pues, ya, 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 me sentía, o, nos sentíamos, estoy seguro, a todos, ya, más seguros, y, poco a poco, pues, empezó a venir, a, el resto, de la familia, que, que, pues, sí, mira, nomás, todos vivían, o, la mayoría, vivían, vivían, en, 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 en la misma ciudad, y, aquí, le cortamos, ya, viene, lo emocionante, lo más emocionante, el, 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 el rescate, bueno, esto ya fue parte del rescate, pero, ya, el rescate completo, en, ya, 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 pues, ya, sería, parte, cinco, la parte, el capítulo, capítulo, número cinco, eh, pues, por lo pronto, yo, me despido, eh, no sin antes pedirles, eh, lo que les he estado pidiendo, ah, en mis videos previos, ah, que, reporten, reporten estos abusos, con las autoridades correspondientes, cuando ustedes se den cuenta, o, que les digan, con la, la más mínima sospecha, repórtenos, pongan su granito de arena, eh, y, no me queda más que pedirles, de nuevo, también, que, se suscriban, suscribanse a este canal, ah, para que, puedan recibir, notificaciones, de, de nuevo, cuando hay nuevo material, cuando hay un capítulo nuevo, porque van a ser muchos, les repito, van a ser, no sé, unos 15, hasta 20, no sé, recuerden que esta es la historia de mi vida, y mi vida no se acaba, con este personaje, mi vida sigue, y aquí estoy, nos vemos, en el siguiente video,